De chiquita me encantaba jugar a la pelota con mi papá y con mis compañeros de escuela en el recreo. A los 12 me anoté en la escuelita de mi pueblo. Más adelante logré entrar en Newell's y me probé en Boca. Y hace poco alcancé mi sueño en Guayurquiza. Ahora soy jugadora profesional de fútbol. ¿Esta foto marca el comienzo de tu sueño? Sí, tal cual. En esta foto, bueno, estaba en Villa General Belgrano, que solíamos ir con mi familia a pasar algunas vacaciones y demás. Y bueno, como verás, la pelota siempre por medio. Desde los 5 o 6 años con esta pasión, digamos. Y siempre me generó algo, me encantaba. Entonces, nada, al principio, obviamente, en el pueblo no había fútbol femenino. ¿Dónde jugabas? ¿En la escuela, en el barrio? En el colegio, sí, sí, sí. En el colegio jugaba bastante. Todos los recreos era salir 5 minutos antes para ver qué amigo en ese momento me podía invitar a jugar. ¿Y jugabas con otras compañeras también? Sí, había una o dos ahí que me acompañaban, pero yo era como, bueno, si no viene ninguna voy a ir igual porque me encanta, porque me divertía, sinceramente me hacía feliz. ¿Y en un momento llegó la escuelita de fútbol femenino a Armstrong? Sí, sí, obviamente, obviamente. Ahí con toda mi familia no dudamos en inscribirme. Creo que fue en 2012. Se metían en liga a competir y todo y era, y bueno, la verdad que era interesante y hasta más o menos 2017 estuve compitiendo para ese club en el pueblo. ¿Y con qué soñabas entonces? Claramente soñaba con ser futbolista profesional, ¿no? Como que te pasen en la tele todo lo que yo veía y lo que escuchaba de parte de mi familia y amigos y toda la gente que amaba el fútbol realmente. Hasta que me pude ir a Rosario, que eso fue en la época del profesorado y demás. Ese mismo año que me voy a estudiar, abren inscripciones también para, como pruebas, para New Soul Boys, que se metía ese mismo año, en 2018 fue, que se metían a competir para hacer pruebas y demás para el fútbol rosarino, femenino y bueno, la verdad que no dudé. Fui a probarme y de 100 quedé entre 70 y de 70 quedé en el plantel y fue algo súper inspirador y hermoso que no me lo voy a olvidar más. ¿Cuánto tiempo jugaste en Newell's? Y estuve una temporada que fue más o menos alrededor de seis meses hasta que, bueno, tuve la posibilidad de tener una prueba en Boca. Eran tres días de prueba y dije, bueno, vamos, vamos a Buenos Aires, no sé, nos quedaremos por ahí arriba del auto, no importa, pero vamos a probar esto. No me quería quedar con la duda. Entrené esos tres días, por suerte me dijeron que sí y ya a la semana siguiente era la primer fecha, nada más y nada menos que el superclásico. Uy, ¿y cómo fue esa noche previa? No, no, fue tremendo, fue tremendo. Aparte me dijo en ese momento el técnico, bueno, vas a ir de arranque, vas a ir de titular, qué sé yo. Yo imaginate, tipo ahí llamando a mi familia, no se lo pierdan que esto que el otro, que voy a dar de titular y qué sé yo. Y bueno, era, tipo, todo encuadraba, como viste, jugar en Boca, el superclásico, fue algo que no lo voy a olvidar más. Mayorga y Recanati, ¿se entendieron bien? Recanati que quiere pasar y al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¿Dónde estás hoy? Hoy estoy jugando actualmente en el Club Guayurquiza, así que nada, también es un superlogro porque siempre compite o primero y segundo, o primero y segundo, y estamos ahí peleando siempre el campeonato y demás, y la verdad que estar representando este escudo hoy es un orgullo también. Estoy muy feliz de estar acá. ¿Qué le dirías, Bianca, a esa nena que no paraba de jugar a la pelota? No, le diría gracias y que se siga animando, y también nada, viste, estar feliz en este momento y también acompañada por la familia que por suerte me tocó. ¿Cumpliste tus sueños? Cumplí mi sueño, realmente cumplí mi sueño. ¡Guau! Cumplir tu sueño, pero también que la familia acompañe. Totalmente, qué golazo aquí se embocó. Tremendo, tremendo. Le fue muy bien y le sigue yendo bien. Están punteras, están ahí peleando, y bueno, esto era algo que podía pasar porque ella luchó siempre para llegar a cumplir su sueño, a pesar de que a veces no la aceptaban, y entonces podía o desistir o rumbear para otro lado en un momento jugó al voley, o seguir con su objetivo como lo hizo, sin prestar la atención a los comentarios incómodos o a las trabas, porque escuchaba, se tenía que bancar, que le dijeran machona, o esa mirada también general a otro compañero, uy, mirá lo que te hizo una nena. O cuando decís algo que no es lo esperado de una nena, te dicen, ya se te va a pasar. Claro, viste eso. Ya vas a cambiar de idea, ya se te va a pasar. O eso tan incorporado que se dice, parece una nena, como si ser nena fuera sinónimo de debilidad o de flaquear, ¿no? Las chicas abriéndose espacio en el fútbol fueron víctimas, y algunas siguen todavía, de un enorme prejuicio, y fundamentalmente porque el fútbol es de lo... No, el fútbol es de ellas también, y hace mucho tiempo. Claro, y fue muy importante, como decías, el acompañamiento de la familia, porque mientras algunas compañeras se reprimían o no decían a sus familias, sus familias no estaban enteradas de que jugar, ella lo hacía, porque no era un valor ser jugadora de fútbol. Hoy lo dicen con orgullo, y ella siempre lo hizo. Claro, totalmente. Gracias, Bianca. Más goles para Bianca. Gracias, Pep. Gracias, Pep. A ustedes. Gracias.